¡Ja, ja! ¡Salud para todos! Corra doctor, que ya yo tengo el dolor Corra doctor, que ya yo tengo el dolor Este dolor que me da, me da cuando estoy contento Se me pone el pensamiento muy lejos del corazón Por eso es que yo doctor cuando usted viene a curar Y aunque yo me ponga duro, no aguantaré ese dolor Y aunque yo me ponga duro, no aguantaré ese dolor Corra doctor, que ya yo tengo el dolor Corra doctor, que ya yo tengo el dolor Ahora yo estoy contento porque usted me rebajó Y no podía pagarle lo que usted me recetó Por eso es que digo yo que cuando hay buena salud Se siente uno sabroso, esa es la juventud Se siente uno sabroso, esa es la juventud Corra doctor, que ya yo tengo el dolor Corra doctor, que ya yo tengo el dolor No me traigan aspirina porque así estoy mejor Corra doctor, que ya yo tengo el dolor La dispirona me asienta, ya se me quitó el dolor Corra doctor, que ya yo tengo el dolor Corra doctor, que ya yo tengo el dolor El doctor me receta un jarabe con dos tabletas Yo tomo lo que yo quiera y que nadie aquí se meta El doctor me receta un jarabe con dos tabletas Cuando yo tomo una cosa, no creo ni en la receta El doctor me receta un jarabe con dos tabletas Yo tomo lo que yo quiera y aquí que nadie se meta El doctor me receta un jarabe con dos tabletas Corra doctor, que ya yo tengo el dolor El dolor no se me quita y así me siento mejor Corra doctor, que ya yo tengo el dolor